La Juelga La Juelga, nada serio, Facebook Gracias Javier Un abrazo para el fotógrafo Gracias Javier Bueno, ¿tenemos la Juelga o no? A ese barrio Sí, sí, hey Abuela, estamos para aquí Dale Sois de los dos No sé por qué me estáis enamorados Venga, vamos a poner las tres ¿Vale? Yuki, va para ti Hazlo bonito, bonito Vamos a hacerlo guapo Vamos a hacerlo Spot Generó Echa Men, la vaca Son Dejamos ¡Para! A Enalia Que yo tenía una mujer, que no la pinta la pinta Y yo le decía a ella, tengo miedo, me me abandone Y yo no sé lo que tú piensas, ni lo que tú quieres de mí Los celos me están matando, ya no me dejan Celos, 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 yo tengo celos, hay que entender Celos, 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 yo tengo celos, hay que ser un día ¡Vale bonito! ¡Vale bonito! Y cuando llegué a mi casa, a mi mujer no encontré Y encima no me sabía una nota de papel En la cual ella decía Jamás a ti te engañé Que yo te dejo por tu cerebro, no porque tengas otro querer Celos, 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 yo tengo celos De quien te engañé Otra Celos, 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 yo tengo celos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!